Amados, ¿este pan cómo se llama? Parece un bastón. Es el mejor conocido como payasito o borrachito. Payasito. Y bueno, y aquí mire Israel, ¿qué hacen los mandados en este negocio? Bueno, mis amados, pues yo estoy muy agradecida con Dios. Miren, aquí ya van a empezar a partirlos. Este pan, me están comentando, es el que se hace en rebanadas, amigos. Así que imagínense cuando ustedes vengan a comprar una rebanada de este pan. Ay, Señor. Así que, pues, bendito Dios que vamos a bendecir este negocio, porque ellos así lo desean, porque es un negocio que, como dijo nuestra amiguita, tiene un mes, ¿verdad? Un mes y una semana que arrancó. Usted sabe que todo negocio que se inicia es con mucha ilusión, con deseos de triunfar, porque hay inversión de dinero, de tiempo y de trabajo. Así que, mis amados, pues vamos a orar. Yo me despido de ustedes, pero les dejo con este lindo recuerdo de aquí del palmar, en esta panadería que está enfrente del auditorio. No se va usted a perder. Así que, amados, hasta la próxima. Que Dios me los bendiga grande y abundantemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!